El día de ayer hubo una balacera en la comunidad de Santa María Begoña que pertenece al municipio de El Marqués allá en el estado de Querétaro. Aparentemente todo inició por carreras de caballos, por apuestas en las carreras de caballos que se estaban llevando a cabo. La se agarraron a balazos y hay un pequeño comunicado que publicó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de El Marqués. No proporciona mucha información, pero dicen que recibieron un reporte al número de emergencia 911 que alertaba sobre una riña provocada por apuestas en las carreras de caballos. Llegaron elementos de la corporación a este lugar y encontraron ya ahí los cuerpos de cinco personas sin vida, aparentemente todos víctimas de disparos de arma de fuego. Además, había cinco individuos heridos durante este enfrentamiento. Una mujer estaba entre los heridos, se encuentra ella bajo custodia. La corporación informó que una camioneta tipo Toyota estaba involucrada en la balacera y se anunció que sería puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado. Según testigos de Santa María Begoña, informaron a medios que en esta zona se realizan de manera frecuente carreras de caballos y que las riñas relacionadas con las apuestas son casi pan de todos los días cuando ocurren este tipo de eventos. Las autoridades y las fuerzas de seguridad locales continúan trabajando en la investigación del incidente y en la identificación de las personas que participaron en este altercado, pero pues no hay detenidos y pues esperemos a ver qué sucede. Cinco muertos después de pelearse por apuestas en carreras de caballos, carreras de caballos ilegales, que quede claro. Así las cosas en Querétaro.